Vamos a dar inicio entonces con el apoyo o la ayuda que los consulados pueden dar a los ciudadanos de sus países. Voy a invitar primeramente al señor David Utrilla, que es el consul, con la radio de Perú aquí en Yotr. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por su dedicación y por su ánimo y interés de informar y educar a la comunidad en general que vive aquí en el estado de Yotr. También quiero aclarar un punto de que el consulado de Perú no es parte ni está afiliado a ningún grupo social o imperatorio o cualquier otro grupo que tenga razón social o que tenga ánimos privados. El consulado de Perú es un ente estatal, el gobierno peruano, es un ente oficial y somos parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Como tal, nosotros nos tenemos que ceñir a ciertas reglas que el Ministerio y la Oficina Consular han determinado. Con respecto a la parte migratoria, me gustaría leer un extracto de lo que dice nuestro manual reglamentario del consular del Perú. Dice lo siguiente, dice que ¿cómo obtener asistencia legal? Es la pregunta. Las oficinas consulares del Perú dentro del área de sus jurisdicciones podrán brindar en la medida de sus posibilidades orientación legal a los connacionales que la necesiten, especialmente a aquellos que se encuentren en situación migratoria irregular. En este último caso, a fin de que se proceda a regularizar su permanencia en el Estado receptor, asimismo podrán actuar como representantes legítimos de los connacionales jurídicamente ausentes, velando por sus derechos, la seguridad de sus bienes e intereses, cuando el caso lo justifique, y el ausente no tenga un representante con interés legítimo. Deberán también proteger los intereses de los connacionales menores de edad y de aquellos que carezcan de capacidad previa, en participar cuando se requiera instituir para ellos una tutela o curatela. El consulado del Perú no tiene jurisdicción en lo que es el gobierno norteamericano, ni tampoco el gobierno estatal. Cuando digo no tiene jurisdicción, quiere decir que nosotros no tenemos, como quien dice, no somos las personas que vamos a autorizar o desautorizar cosas para ustedes. Muchas veces hay gente que viene al consulado pidiendo una visa para quedarse aquí en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa jurisdicción. Eso se hace por medio del Departamento de Inmigraciones o por medio de las embajadas de Estados Unidos en otros países. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. Igualmente, con actos ilegales o criminales, tampoco tenemos jurisdicción. Si una persona cometió un crimen, esa persona tiene que ajustarse a las leyes del país, de Estados Unidos. Nosotros no podemos interferir con la ley. Y como también lo decía el señor Gutiérrez, como estaba explicando, nosotros estamos en el consulado, tiene una relación amigable, una relación de cooperación con el Estado receptor, que es los Estados Unidos o el Estado de Utah. Entonces, nosotros no estamos para interferir con las leyes, ni tampoco para causar controversia con el Estado. Entonces, tenemos una situación muy neutral y, como mencionaba anteriormente, independiente. Es importante también saber que el que les habla no es un abogado migratorio, ni tampoco pretende ser. A veces, mucha gente nos llama para poder buscar consejos legales y simplemente nosotros lo que hacemos es referirnos a gente que está capacitada y certificada para hacer ese tipo de gestión. En este último punto, me gustaría resaltar que hay que tener mucho cuidado, y eso es no solamente para la comunidad peruana, sino para la comunidad en general, de gente que sin tener autorización y sin tener conocimiento o la experiencia necesaria para poder llevar a cabo trámites migratorios, como lo tienen los abogados. A veces, a veces, a veces se prestan para ese tipo de cosas y a veces con su afán de ganar dinero o de ganar popularidad y de repente aceptación de la gente, empiezan a hacer las veces de un abogado migratorio y empiezan a darles consejos, inclusive a llenarles los formularios. Y muchas veces, en ese afán de la desesperación de la gente, de poder regularizar su situación migratoria, comete el error de utilizar a este tipo de gente que muchas veces, en vez de ayudarles, les perjudica a ellos. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia para ustedes, si ustedes quieren buscar una ayuda legal migratoria, busquen un abogado que esté asociado con el bar, y que tengan la experiencia en lo que es el tema de inmigración. Ni siquiera cualquier abogado, porque hay abogados también que no tienen nada que ver con inmigración, y de repente le quieren ver una oportunidad de negocio en eso, tampoco con eso. Sobre todo eso, gente que está en contabilidad, o gente que es notario, o que son paraligos, tampoco. Ya seguro que de esto le va a hablar más los abogados que están aquí presentes también, de los daños que se pueden causar por no asesorarse correctamente. Básicamente, eso es lo que tiene el consulado, con la parte migratoria y su posición en cuanto a lo que es. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros conciudadanos, para apoyarlos con sus necesidades. Comprendemos de su desesperación, del estrés que tienen por la situación que se está viviendo en estos momentos en el país. Y como les digo, estamos aquí para tratar de apoyarlos de la mejor manera posible. Una cosa más, para terminar, es que nosotros estamos aquí para apoyarles, darles información muy básica, pero tampoco el consulado tiene un presupuesto o dinero para poder pagar a un abogado por ustedes. Nosotros no tenemos eso. Es muy claro, la ley es consularios del Perú, ¿no? El cual le dice que no vamos a dar dinero para poder ayudar a gente con sus situaciones miratorias de organización. Entonces, eso es básicamente lo que quería decir. Nuevamente, gracias a ustedes por estar aquí presentes y también por el afán que ustedes tienen de ayudar a nuestra comunidad. Gracias.